Y el Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de la provincia de Cádiz ha decidido mantener por sexta semana consecutiva el nivel de alerta 2 en toda la provincia de Cádiz al completo. Además, no ha propuesto ningún municipio de la provincia para instaurar un toque de queda nocturno, puesto que el puerto de Santa María, con 463,3, presenta la tasa más alta, lejos de los 1.000 marcados, para llevar a cabo restricciones. Según los datos de la Consejería de Salud y Familia, la tasa de incidencia en la provincia continúa con su reducción prolongada en los últimos días y se sitúa ya en algo más de 277 casos por 100.000 habitantes.